Por decisión de nuestra alcaldesa ya vamos a arrancar con el pago del bono a las personas con discapacidad grave y muy grave este día 23, el viernes 23 de febrero vamos a realizar este pago desde las 8 y media de la mañana en las oficinas de amnistía tributaria que están al frente del hospital boliviano holandés sobre la avenida Satélite. Por lo que tenemos en la base de datos se va a llegar a 3.646 personas con discapacidad grave y muy grave. Es importante que las personas que vayan a acercarse a este punto para recibir el pago cuenten con su certificado de discapacidad actualizado y su cédula de identidad también actualizada.